Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué es el trabajo? Cuéntanos un poquito Gracias con ese personaje tan padre Anacaranda, amantos Pues muy contenta, agradecida Justo venimos de hacer una escena con Gustavo Munguía en su personaje de Poliester Y bueno, se me vinieron los años encima, la nostalgia, el amor, todo Me siento muy afortunada y muy agradecida Nos casaste con el galán Bueno, se intentó, se intentó el matrimonio Con Soto Así es, con Gabriel Soto ¿Se lo iba a trabajar ahí en Nueva Ewa o qué? No sé, Anacaranda, ya ves que hace mucho de las suyas y quién sabe cuál era su plan Pero fue Gabriel el que le pidió matrimonio a Anacaranda ¿Qué significa para ti regresar con un proyecto tan nostálgico para mucha gente y muchas generaciones? Pues lo que te acabo de decir, amor, que me siento muy agradecida Con mucha nostalgia Es como si el tiempo no hubiera pasado Como que se detuvo Pero pues sí pasó el tiempo Hemos crecido Somos, pues obviamente ya no estamos tan chavitos No, ya no es lo mismo Pero está, está de pelos Y un personaje que se quedó en el gusto del público Y que según uno, obviamente va a ser este exitazo, ¿no? Sí, yo creo que todos los personajes de Laura Pico, de alguna u otra forma, se volvieron entrañables Y se van a rescatar algunos O sea, está Anacaranda y Nakasia, pero también está el Costeño, pero también está el Coyote Está el Papirrin, ¿no? En su personaje de Nacolás Viene la hija de Raúl Vale, que eso también me da una emoción Porque yo la vi de bebé y la súper abracé ¿Nicol? ¿Nicol? Nicole, que ahora va de Nacol ¿Nacol? 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 Y entonces... ¿Pero estaba el Víctor? Él no estaba, si estaba, ¿no? No, el Víctor no es requerido El Víctor también tuvo su spin-off ¿Por qué? Él también se fue a ser nosotros los guapos Y creo que en Anacaranda y en Nacasia también se pueden sobrevivir sin él, ¿no? Entonces, esta vez no Creo que el Víctor anda de viaje allá por Hollywood y así Y no ha sido requerido Y también pues estrenando con... Bueno, no estrenando, sino se incorporó pues Gali, ¿no? Sí, así es, en las netas divinas Mucho trabajo Hace poco tuve la oportunidad de hablar con Luena de La Garza Ella se mostraba muy emocionada de regresar contigo a la televisión Claro Y dejaron lado, dices, sí hubo diferencias, pero prácticamente... Ay, me chinga todo el día Siempre está así, pues, y Nacaranda y Nacasia se pelean Y de repente le digo, Manta, ¿me perdonas? Y dicen, no, pues es que ya son muchos, ¿no? Es una cabrona No, no, pues, o sea, nos jodemos No lo tomen todo así Nos jodemos y nos amamos Y fuimos hermanas que se pelearon y se contentaron Y ya estuvo, ya, qué ganas de veras, amigos Oye, el día de la conferencia de netas divinas Este, bueno, tú comentabas que no había una amistad con Galilea Y ya a raíz de esto, pues, en redes sociales Empezaron a decir que te notaban a ti como muy rechazándola un poco Y ya sabes, chismes, que si tú te enojaste ¿Por qué iba a entrar ella? Que hasta le llamabas Galilea Ay, no, eso se me hace una verdadera mamada Y eso me saca muy cañón de mis casillas Quien me conoce, porque he sido total y absolutamente transparente Sabe que si me encabronara que Galilea estuviera en el programa Lo haría evidente Claro que no, es mi compañera La conozco hace muchos años No es mi amiga, lo reitero Porque no nos hemos ido de pedas Porque no sabe mi historia Porque no estuvo cuando mi papá se murió ¿Sabes? Por muchas cosas No es mi amiga, pero lo va a hacer A pesar de todos y a pesar de todo lo que digan No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho Porque eso es una barbajanada y no se vale Y ustedes me conocen y si hay una neta divina soy yo Quiero mucho a Galilea La estoy abrazando muy fuerte Porque la están atacando muy cabrón Tampoco se lo merece Y vamos a entrar cuatro mujeres Que con toda la sororidad del mundo La vamos a abrazar y la vamos a integrar al programa Le guste a quien le guste No, señora, pero es bueno que lo aclares Porque, digo, tú eres una mujer de carácter fuerte Cuando te enojas, sueltas Digo, avientas lo que te distingue Afirmativo, pareja Se me sale el barrio Pero qué padre que lo digas Porque luego hay Digo, tristemente Hay actores que se les cataloga así, ¿no? Como revoltosos O que ya son problemáticos No, yo tuve mi época hace 10 años En que era una chava Que la hizo de pedo Porque sigo creyendo que las mujeres Tenemos que tener el lugar igual que el hombre Hasta el fin de mis días Bueno, pues ni modo La hice de pedo Expresé lo que quería Quería igualdad Arme un borlote Y se me castigó por eso Pagué mi castigo Y ya estoy de regreso Como debe ser Entonces Si empiezan a traer al pasado Pues vamos a acordarnos Que cuando tenía 5 años Me peleé con mi prima ¿Sabes? O sea, la vida es para adelante Es aquí y ahora Lo que fue, ya fue Y lo importante en el mundo Es lo que va a ser Y lo que va a ser Es que vamos a tener Un programa divino Vamos a hacer reír mucho a la gente Va a los niños Que crecieron con nosotros Y hoy son adultos Pues van a ver a la Anacaranda Y a la Anacasia Bien dignas Y que no pongan palabras en mi boca Que yo no he dicho Soy Ni sabía que ese apodo existía No mamen Este Y ya Ya me hicieron enojado Adiós amigos Gracias a mis hermanos Gracias a mis hermanos Gracias a mis hermanos Gracias a mis hermanos Con solo verte